Quería agradecerles a todos ustedes por darnos esta gran oportunidad para poder viajar, ya que gracias a los Evita pude conocer el mar, pude conocer el Mar del Plata, amigos nuevos de otras provincias, y la verdad que es muy lindo, y quiero decirle a los chicos de que se sumen, de que es una oportunidad inovidable, la cual el gobierno nos ayuda bastante, y nada, muchísimas gracias. Quería agradecer al señor gobernador por darme la oportunidad de ir a Mar del Plata, y es linda la experiencia, quiero agradecer al señor Javier Intendente de la Merced, por apoyarme en todo, y a mi mamá. Gracias, señor. Tengo orgullo de poder decir que este gobierno va a hacer esta gran obra, un lugar digno donde poder entrenarse y poder ser los mejores, porque si con lo poco que tienen han demostrado que en la tabla son décimos en todo el país, y son los primeros del NOA y el NEA, quiere decir que tenemos la obligación de darle los recursos necesarios y la infraestructura necesaria para que sigan creciendo, para que sigan avanzando, y para que sigan siendo mejores. Fernandita querida, nos hiciste emocionar a todos, sos un orgullo para todos y cada uno de los salteños, para la Merced, para tus padres, para tus compañeros, para tus amigos, para todos y cada uno de los salteños, y el orgullo más grande es que ha sido elegida y preseleccionada para la selección argentina. Así que en su categoría nos dio Fernanda una doble satisfacción y un doble orgullo. Se lo merece por su esfuerzo, por su lucha, por su coraje, por sus ganas, y por tantas otras cosas más. Llorá de emoción, llorá de emoción que acá hay un salteño que es tu amigo, el gobernador, que te quiere y que te va a acompañar y te va a ayudar, igual que a todos los que estamos aquí presentes, para que sigan creciendo, para que sigan avanzando, y para que sigan poniendo bien en alto las banderas de nuestra querida Salta. Vamos que el deporte es salud, el deporte es vida, el deporte es amistad, el deporte transmite valores, y para nosotros, para este gobierno, el deporte es, fue y será, política de Estado.